La Ciudad Viva Y hoy en La Ciudad Viva hablamos de arquitectura y de cómo el ser humano es capaz de proteger edificios históricos y qué elementos y qué líneas ponemos en marcha para proteger y restaurar esos edificios que son joyas, joyas que poseemos en nuestras ciudades y para hablar sobre este tema nos acompaña hoy Alfonso Cost que es graduado en Artes y Escritor Alfonso, muy buenas y bienvenido a La Voz de la Ciudad Hola Sonia, buenas tardes Bueno, yo una de las preguntas que tengo es, así a rasgos generales ¿Somos respetuosos a la hora de proteger fachadas de edificios históricos? ¿Estas joyas que caminando por la ciudad nos encontramos? Sí, yo creo que actualmente sí somos respetuosos lo cual no quiere decir que en el pasado lo hayamos sido Desgraciadamente Exactamente, desgraciadamente ha habido un tiempo terrible en el que un malentendido modernismo se adueñó de ciudades y de ciudades que tenían una base histórica importante y se destruyeron muchísimas cosas que han sido irrecuperables y entonces pues entre esas ciudades, evidentemente es Córdoba en la cabeza de muchas personas están imágenes de edificios que no, que se derribaron que no se volvieron a reconstruir que en su lugar se hicieron otro tipo de edificios atendiendo a estéticas realmente desastrosas canallescas en muchos casos y bueno, eso, gracias a Dios, está variando está variando está variando y yo creo que la sensibilización del pueblo pues está obligando, está obligando en muchos casos a los responsables a que cuiden a que cuiden de la estética de la estética que no se debería de perder en las ciudades Tenemos mayor conciencia en los ciudadanos Sí, 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 sí Yo creo que ese impulso es el que al final se está reflejando normalmente en la gerencia de urbanismo de los ayuntamientos Tú nos querías hablar sobre la técnica del vaciado Sí Que es una de las técnicas que se utiliza para la recuperación y la restauración de las fachadas de algunos de estos edificios Es así Efectivamente Porque en un principio yo querría distinguir porque como ya te comentaba antes fuera de micrófono la verdad que es un tema muy profundo, muy grande es un río demasiado caudaloso como para sumergirse en 10 minutos o 15 minutos Tendremos otras ciudades vivas Entonces quisiera hacer una diferenciación rápida O sea, existen edificios edificios que son inamovibles que están en un nivel de protección como puede ser evidentemente y ahí lo tenemos en la mezquita no se puede tocar ni un ladrillo o sea que cuando se hacen intervenciones en la mezquita pues tienen que ser unas intervenciones súper rigurosas y bueno, y atendiendo a una anastilosis lo más pura posible y luego hay otro tipo y ahí bueno, pues ahí entrarían todos los edificios de una época que básicamente están construidos a base de piedra franca están talladas y en fin y luego hay otra que ahí es donde creo yo que reside la importancia del vaciao hay otra etapa de construcción que puede ser a principios del siglo XX en la que se empieza a utilizar el prefabricado el prefabricado de hormigón entonces es una técnica el tema del prefabricado porque antiguamente pues se hacían yeserías los árabes incluso lo usaban y tenemos como ejemplo la alambre y todo eso y la yesería pues normalmente se conseguía modular se hacían unos diseños se modulaban y se reproducían a base de moldes antiquísimos y entonces de ahí la importancia del vaciao aunque es mucho más antigua que el tiempo nazarí porque podemos hundirnos ya en la Grecia clásica en la Grecia clásica el vaciao cuando ya se empezó a usar la estatuaria de bronce pues había una forma había una forma de trabajar que aquí en Córdoba mucha gente conocerá que a la cera perdida bueno, prácticamente el vaciao yo creo que muchas personas saben de lo que se está tratando simplemente reproducir explícanos para que nos pongamos para que el que nos sepa conozca exactamente el vaciao no es ni más ni menos que es un oficio artístico que consiste en la técnica necesaria para hacer un molde en el que luego se pueda reproducir fielmente totalmente fiel una obra de arte entonces pues ya sabemos que todas las piezas de bronce que conocemos de la antigüedad del renacimiento y todo esto pues todo ha pasado por un molde a cera perdida por decirlo de alguna forma entonces lo digo por el tema de las connotaciones que hay con la joyería y todo eso este tipo de vaciao hay otros tipos de vaciao con molde a la italiana que son a base de piezas duras entonces hay que hacer una serie de composiciones para que a la hora de desmoldar de rescatar esa obra de arte que se ha quedado dentro del molde se pueda rescatar sin dañarla y entonces necesita realmente necesita una experticia de un grado bastante elevado entonces volviendo a sus vínculos con la arquitectura nos encontramos que a principios del siglo XX resulta que tenemos muchos edificios en Córdoba tenemos todavía muchos edificios en la parte de las tendillas calle Cruz Conde y todo eso que puede ser un un eclisticismo un estilo que que parece que que cerraba o que intentaba iniciar algo una corriente arquitectónica que realmente frenó este pretendido modernismo esta pretendida modernidad de la que hemos estado hablando y bueno no vamos a entrar tampoco en temas de corriente vamos a intentar centrarme un poco en lo que es la reproducción entonces estos edificios normalmente ya no se hacían de piedra franca ya no se tallaban molduras ni se tallaba ningún tipo una columna no todo se hacía prefabricado o sea se tallaba sí se diseñaba sí pero se pasaba a escayola normalmente pues se hacía en escayola en materiales que son fácilmente moldeables luego se le hacía el molde dependiendo de la por poner un ejemplo ahí tenemos el edificio de la Unión y el Fénix en la Plaza de las Tendillas esas ménsulas tan impresionantes esas columnas esos capiteles bueno pues todo eso una vez que se diseña se talla normalmente en escayola luego se le hace su molde y a ese molde pues se le vacia ya sabemos lo que es el vaciado pues un mortero de cemento con una armadura interior ¿qué se consigue? pues que esa ménsula enorme que antaño habían estado en el nacimiento habrían estado hechas de piedras talladas talladas serían macizas completamente pesarían un quintal o sea tendríamos que resucitar a los egipcios para que vinieran a montar lo mismo que montar las pirámides y gracias al tema este del prefabricado de aquellos inicios del prefabricado pues se pudieron se pudieron emplear los arquitectos en diseñar pues edificios con que no rompían una línea estética porque no debemos de olvidarnos de que la la estética que que admite el ser humano la estética que admite el ser humano para su se ha ido evolucionando y se ha ido sobreponiendo y se ha ido reinterpretando cosas que actualmente no pasan con estos minimalismos arquitectónicos que estamos sufriendo lo he dicho y entonces aquello pues quedó quedó para la historia aquella temporada esos edificios pues claro han pasado han pasado 100 años se han venido deteriorando porque eran prefabricados que en un principio pues eran muy básicos prácticamente pues no se no se conocían no había evolucionado la técnica para nada hoy gracias a Dios se ha evolucionado mucho y claro nos encontramos con que gran parte de esos edificios ahora están entrando ya en ruina recientemente recientemente en Córdoba pues hubo un edificio un edificio en fin no voy a decir nombre de de constructoras ni nada pero bueno ha estado un edificio que ha estado mucho tiempo con los estabilizadores con esos andamios que ponen para que no se caiga la parte interior y todo eso exactamente pues se ha tirado años años y en Huelva ha pasado exactamente igual años ¿por qué? porque había primero un miedo un miedo por parte de la gerencia de urbanismo vamos a hablar del de Huelva que nos pilla más lejano y tampoco ¿sabes? había un miedo de que se pudiese reproducir fielmente entonces ¿qué pasó? que a base de mucha de fianza económica la empresa constructora de de proyectos de presentar muestras de presentar incluso sobre todo esos trabajos que se han hecho en otras latitudes de todo eso se convenció al ayuntamiento de que sí que se podía reproducir ese edificio totalmente no restaurar no no nos confundamos el edificio fue abajo el edificio cuando los edificios son irrecuperables son irrecuperables y punto o sea ese edificio aunque se hubiese respetado la fachada habría que haber hecho una una estructura independiente de la fachada porque era incapaz el mundo de la fachada era incapaz ya de soportar entonces lo que hace es reproducir la fachada del edificio por la técnica del vaciado o sea nosotros nos desplazamos la obra vamos hacemos nuestras mediciones hay algunas partes que no son por ejemplo los elementos hombre como estaba en la radio no se ve pero me he traído algunas fotografías de ese edificio que está en Plaza de las Monjas el de Huelva el de Huelva exactamente así es como estaba estaba irrecuperable completamente y así es como ha quedado o sea como era parece que simplemente se ha resanado y se ha pintado o sea exactamente igual a como estaba ¿esto se tiró abajo? este se tiró abajo y este se levantó exactamente igual vamos al milímetro bueno seguro que nuestros nuestros oyentes podrán ver las fotos que nuestro compañero Miguel Collado está haciendo y que seguro que colgaremos colgaremos en la web y en Facebook y en todas las plataformas ¿no? la verdad es que parece que realmente es el mismo edificio pero que la veis lavar a la cara exactamente igual y además que hay una cosa que hombre que también cabe creo que que corresponde reivindicar lo que el oficio el oficio de baseador el oficio tradicional eso te iba a decir digo porque el oficio en la técnica perdura ¿no? a través de los siglos perdura entre comillas mucha fatiga mucha fatiga bueno pero me refiero la técnica el proceso de hacerlo exactamente igual exactamente la misma han variado antiguamente los moldes así más que tenían más el modelo tenía más salidas por ejemplo un capitel de avispero de Medina Zahara que tiene mucho entrante mucho saliente eso hacerlo a pieza se puede pero imagínate tener miles de piezas un capitel para que luego se pueda desmoldar y luego montarlo para que se pueda hacer otro vacío de ese capitel bueno sería un trabajo bueno terrible ¿no? y suele que imaginarse cómo lo hacían en aquel momento con cola de conejo o sea existía un producto que se conocía como cola de conejo y se hacía con ese tipo se hacía la caja al exterior la parte el armazón rígido de ese molde blando se creaba se metía el capitel en medio de ese armazón se cubría con barro la zona que luego iba a cubrir la zona la cola de conejo se quitaba el barro entonces ya se metía ahí para que no tuviese mucho grueso evidentemente que luego tuviese una una un envoltorio rígido ¿no? que sujetase lo que eso ahora ya no se ya no se trabaja hay muchísimas siliconas muchísimos elastómeros de diferente tipo de diferente densidad y que son las que hacen básicamente lo único que ha cambiado es eso Alfonso sí tendremos técnica del vaciado seguro que para otra ciudad viva ¿verdad? ya terminamos acabo de empezar sí sí se nos va el tiempo la verdad la verdad es que siempre que queráis porque yo creo que es un tema bastante bastante interesante y que debe llegar a oídos de muchas personas ya me estoy refiriendo a responsables políticos y responsables urbanísticos que no saben dónde echar mano cuando se presentan estos problemas edificios bonitos hermosos que el pueblo quiere que sigan ahí que el ciudadano exige no ha pasado con este edificio que te comentaba que lo han tirado lo han tirado y se llevan las manos a la cabeza se ha tirado pero se han puesto el remedio antes de tirarlo para que se vuelva a levantar y ese edificio se va a levantar el año que viene seguramente si la crisis no termina de impedirlo con la misma estética absolutamente la misma que estaba como cuando cayó pues muchas gracias Alfonso seguiremos conociendo estas técnicas que permiten pues a nivel arquitectónico seguir manteniendo edificios emblemáticos de las ciudades muchas gracias Alfonso por estar en la ciudad viva gracias a vosotros la ciudad viva gracias a vosotros